Muy buenas noches tengan ustedes. Siendo las 19.25 del 2 de mayo de 2016, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 221 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Doy la bienvenida a los académicos, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura, amigos de la academia, miembros de nuestra comunidad, que nos honran con su presencia esta noche. Para disfrutar mejor de nuestra sesión, les pedimos que apaguen sus celulares y que permanezcan en sus asientos hasta que concluya el evento. A continuación, cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio, para la relatoría de la sesión anterior. Penélope. Gracias, buenas noches. Procesos estratégicos y sistemas autorregulados en el diseño. El lunes 11 de abril celebramos en el Auditorio Museo de Historia Mexicana, la sesión 220 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Tuvimos la presencia del arquitecto Ignacio Cadena, director creativo de Cadena Más Asociados, Concept Design, quien dictó la ponencia diseñando conceptos estratégicos disruptivos. Comenzó agradeciendo la invitación y sobre todo poder participar en una trinchera arquitectónica, pues muchos colegas no saben que su formación es en arquitectura. Su trabajo parte de la idea que el diseño tiene la capacidad real de transformar el mundo. Nacido en Guadalajara, ha tenido contacto desde temprano con las artes plásticas, el diseño de ropa, el desierto y el mar. Su padre fue un desarrollador inmobiliario con una agencia de publicidad. La relación con el agua se vuelve importante en su trabajo. El trabajo de cadena Más Asociados busca entender el contexto, lo que pasa con la ciudad, con la economía y convertir todo en algo mejor. La alegría es fundamental en el desarrollo del diseño para impactar el quehacer cotidiano. Cambiar la percepción de las personas que circulan por las dos principales vías de la ciudad. Hacer conciencia del espacio público, gobierno e iniciativa privada para coadyuvar en esta acción. No hay tiempo para detenernos en el mundo en que vivimos, sin embargo el arquitecto se muestra agradecido de tener a su alcance las montañas. Se concibe como un solucionador de problemas, un consultor de negocio, con estrategia para resolver grandes o pequeñas situaciones. El trabajo se conceptualiza a partir de la bipolaridad, por un lado es racional y por el otro intuitivo. En una sala de juntas no se puede hacer que el cliente confíe en nuestra intuición solamente. Se presenta una sola idea sobre la mesa, pues no vemos tres opciones, vemos 600 y la propuesta que se lleva es la solución que nuestra experiencia e intuición nos dice es la correcta. La parvada o equipo de fútbol genera la idea, no es algo individual. Los proyectos que se presentaron fueron diversos en escala y alcance, comenzó con la campaña de publicidad de Maco, donde estableció un ADN del proyecto y la manera en la que se comunicaba con asistentes y clientes. También se trabajó con la Universidad Regimontana en un cambio de imagen, dejar de ser el último recurso, así que se involucraron con el diseño educativo, que a su vez genera la nueva imagen y se convierte más adelante en un gesto de transformación en el espacio interior y el espacio público de la ciudad. Costelena es un proyecto en una reserva territorial, se diseñaron productos para cada zona, en la bahía, en las montañas, en los ranchos, proyectos turísticos para detonar el uso del territorio, cubrir un rango de mercados distintos con la construcción de un posicionamiento. Capas que se tratan distinto, pero en conjunto producen el sabor total. Habita Monterrey es un hotel que habla de la ciudad y su espíritu. ¿Cómo podemos hablar de Monterrey? Con las máquinas, por los espacios, todo se trabajó en blanco y negro, lo que tiene una referencia a la tristeza, pero que en el proyecto se enfatiza de la mejor manera. Otros de los proyectos que nos presentó fue el Hotel Carlota, la Casa de Agua, Ciclo, en colaboración con Rodkin Arquitectos, el Moro, una churrería de casi 100 años, la leche y el hueso, proyectos más personales, donde hay un proceso casi darwiniano y científico de recolección y clasificación de huesos. La casa donde se ubica está enfrente del taller de Alejandro Columna y Luis Barragán. El proyecto es un espejo del diálogo con su hermano, herramientas de cocina, huesos en las puntas de los menús, en los mandiles, gestos arquitectónicos, como la propuesta de una sola mesa, muros de azulejo, piezas de hierro que sirven como objetos del restaurante, espacios mágicos, con una rana disecada, lacranes, huesos de ballena. Se trabajó en cómo poder generar conexiones y es muy exitoso desde el punto de vista de la interacción humana. Se volvió un ícono del diseño de restaurantes por la honestidad del proyecto, de algo que nunca había pasado en el mundo. Otro de los proyectos que presentó fue Cielito Lindo, Tierra Garat, el Palacio de Hierro, Frida y Diego y el Museo de Atlanta. Los pueden consultar más adelante en la relatoría extensa que se presenta en la página web. Y concluyó el arquitecto diciendo que su exposición, concluyó su exposición señalando que la oficina es un sistema autorregulado que nos exige cómo hacer, se escucha el otro y hay respeto y responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias, Penélope. A continuación, me permito dar la bienvenida al arquitecto Roberto Chapa, arquitecto emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, quien desde hace 16 años dirige el Gran Premio de Arquitectura Joven y en esta ocasión es la edición número 13. Roberto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Señores del Presidium, señores académicos, jóvenes estudiantes y maestros, señoras y señores. Los estatutos de la Academia Nacional de Arquitectura, entre otros objetivos, obligan a sus organismos capitulares a reconocer y alentar la contribución al trabajo profesional de los futuros arquitectos en su formación escolar y quienes sabrán de construir los ambientes arquitectónicos y urbanos del futuro próximo. Este premio, cuya primera edición fue el año 2000, se ha realizado con éxito creciente desde el punto de vista cuantitativo de participación. Podemos decir que todas las escuelas de arquitectura del área metropolitana de Monterrey han mostrado gran entusiasmo por este evento y damos desde ahora las gracias a sus directivos por su apreciable apoyo. Nos ha sorprendido también este año la participación más alta recibida en 16 años. 95 equipos de estudiantes de las diferentes instituciones se han inscrito. Gracias también a ustedes, jóvenes participantes y a sus maestros asesores, por tan gran entusiasmo. Hemos procurado mantener la idea de que no se trata de una competencia entre escuelas, sino de una contribución libre de ideas entre equipos de estudiantes sobre diferentes temas de interés comunal. Esto significa para nosotros que academia e instituciones educativas hemos formado de manera creciente una ejemplar sinergia. Pienso que todos, simultáneamente, practicamos un oportuno y necesario interés cívico. Desde su origen, en el año 2000, la nota característica de los concursos ha sido abordar temas de interés comunitario enfocados casi siempre a algunos aspectos de la parte más medular y decadente de la ciudad, que es el centro urbano. De este modo, hemos tratado de dirigir la atención de los jóvenes estudiantes a reflexionar en una ciudad que bien puede ser la suya, sobre los cambios que para bien o para mal acontecen, a veces sin control a su alrededor. La madurez y el compromiso existencial y social de la academia es tratar de servir de enlace y guía entre estudiantes y profesionalismo activo para hacer claro que nuestro oficio es altamente comprometido y responsable del mundo que creamos para los demás. Esto no puede hacerse sin encontrar respuestas imaginativas de fondo. El nuestro no es un oficio donde el lucro personal sea su única meta. Cualquier cosa que hagamos debe insertarse en una compleja y difusa red de interpretaciones del ser social. No respondemos desde la esfera de lo político ni de lo económico ni de lo sociológico, solamente debemos arribar al fondo de la ánima comunitaria mediante el diseño. No tenemos otra herramienta para transformarlo. El tema que esta ocasión se seleccionó presuponía una exploración a la participación de la gente en las decisiones para ser ciudad, para ser cultura urbana. Basamos todo esto en un fenómeno en apariencia creciente de nuestra época, el activismo y compromiso de todos por aportar, discutir, discernir, expresar, construir, etcétera, todo lo que sea de interés para la ciudad. Por ello se ofrecieron algunas plataformas ideológicas a los participantes que pudieran transformarse en espacios públicos, en espacios de encuentro y contribución de ideas. Eso significa invertir la pirámide de la toma de decisiones e influir en la construcción, reconstrucción y destrucción según sea necesario de una ciudad que nos pertenece a todos, no sólo a sus políticos y grupos de interés inversionista y muy frecuentemente expoliadores. El tema que propusimos fue un centro de expresión y desarrollo comunitario. Recomendamos como base conceptual algunas de las tesis de Sergio Fajardo. Espero los estudiantes que hayan consultado las ideas que Sergio Fajardo ha tenido para la recuperación de Medellín, la ciudad que en los 90 era la ciudad más violenta del mundo bajo sus políticas de inserción social y transformación mediante las instalaciones que pudieran recuperar a la gente han hecho de Medellín una ciudad muy distinta. él es como dije político ha sido político y gobernador administrador urbano de Medellín Colombia y algunas otras ideas y experiencias de expresión comunitaria. Aquí han visto algunas de las escritos asuntos relacionados con lo que decimos normalmente en la investigación una cosa lleva a la otra pero podemos encontrar en los periódicos de los diarios de la localidad frecuentes artículos que hablan sobre lo mismo es decir es una contribución que se va poco a poco haciendo grande en el distintos enfoques que periodistas han tenido por ejemplo Antonio Lafuente que ha venido a dar algunos seminarios a la ciudad también el mismo Sergio Agardo Gloria Álvarez politóloga guatemalteca tiene muchos escritos y videos tomados que se pueden fácilmente encontrar hay laboratorios ciudadanos movimientos sociales y políticas públicas de Antonio Lafuente García es madrileño que tiene el laboratorio de la ciudad en Madrid España y artículos así que uno se encuentra dispersos que va uno tejiendo poco a poco para construir justamente esta idea Luis Sala Ciudadanos de a pie Jesús Silva Gerson Márquez artículo la idea otra idea de la sociedad civil y los supercívicos que son en fin hay que ir tejiendo esas ideas para construir realmente el concepto que queremos manejar en este concurso el propósito fue crear un centro de expresión y desarrollo comunitario en un espacio público de tipo metropolitano en una parcela que forma parte del Paseo Santa Lucía en el centro de la ciudad de Monterrey se pretendía facilitar mediante instalaciones adecuadas el empoderamiento del ciudadano en la cultura urbana mediante foros de ideas expresión artística educación informal seminarios de temas emergentes etcétera con sus propósitos las instalaciones deberían ser para exhibiciones exposiciones y presentaciones individuales y colectivas aulas de instrucción y enseñanza espacios de intercambio de ideas y seminarios bibliotecas e informática auditorio para teatro y conciertos espacios de dirección y administración necesarios así como servicios generales era deseable la utilización de accesos banquetas terrazas rampas para inducir al público a la utilización de sus instalaciones esto es fomentar la peatonalidad que es la mejor forma de vivir un espacio urbano se resolvería paralelamente el respeto a las áreas verdes con una adecuada solución de aparcamiento seguridad y al mismo tiempo vías alternativas de comunicación peatonal y de integración a los espacios públicos resultantes y sus conexiones con las áreas adyacentes se procuró crear un modelo conceptual con posibilidades de integración formal y funcional a todo el paseo de Santa Lucía salvando las construcciones de valor arquitectónico que en ese espacio público ya existen las propuestas de la arquitectura contemporánea deberían ser comprometidas y responsables controlando mediante el buen diseño su nivel de impacto ambiental el tema por supuesto contiene de suyo algunas referencias conceptuales e históricas por supuesto en oposición a toda referencia concreta se puede también establecer una solución antireferencial sin mayor compromiso con la cultura local o bien optar por una hibridación formal esto dependería de las intenciones conceptuales de los proponentes el sitio es el el proyecto actual de Santa Lucía es de gran calidad y se ha visto el enorme impacto que causa en la gente tanto locales como visitantes que en sus recorridos se encuentran diversos puntos de interés para permanecer o pasar existe sin embargo un predio que forma parte que no forma probablemente parte del conjunto actual pero cuya proximidad y situación estratégica parecen ser muy apropiados para el tema del centro comunitario que proponemos nuestro enfoque ahora es el polígono irregular configurado por las calles Félix U. Gómez al poniente José Aramberri al norte Washington al sur oriente y se anexa un plano se anexó un plano el concurso se conformó así podían participar todas las escuelas de arquitectura del área metropolitana con equipos de tres a seis estudiantes en la cantidad de equipos que desearan su nivel de estudio debería ser de mediación de carrera en delante y cada equipo debería contar con un maestro asesor responsable el concurso fue de participación rigurosamente anónima y para la obtención de la información general nos pusimos a disposición de quienes la solicitaran a través de vía internet en el site de la ANAMTI el jurado se formó por trece miembros de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey y algunos especialistas invitados quisiera mencionarlos quienes formaron parte del jurado arquitectos Orcas Bulnes José Ángel Camargo Juan Carlos Pérez Fernando López Julieta Cantú Celia Redondo Enrique Baroa Nora Toscano Deldy Cover Alexandre de Noa Gilberto Rodríguez Javier de la Fuente y por el parque fundidora Dagoberto Flores voy a pedir cuatro o cinco miembros del jurado pasen a hacer una pequeña un pequeño panel para que nos den sus impresiones sobre el concurso Fernando López por favor pasar Celia Redondo Letty Cover Javier de la Fuente de Surmac y Dagoberto Flores Por lo pronto quisiera pedir que nos dieran sus impresiones sobre el concurso ya sé que fueron muchos trabajos 95 trabajos no es cosa fácil de revisar primera selección fue de 39 trabajos y luego se fue reduciendo la cantidad pero aún esos trabajos más competitivos fueron muchos y de muy buena calidad yo quisiera que nos mencionaran qué es lo que vieron ustedes en cuanto la participación de los estudiantes digo de una vez que fue totalmente anónimo nunca se supo de qué escuela quienes eran los estudiantes estaban nada más identificados con un número pero no sabíamos el origen de esos trabajos muy buenas noches tengan todos ustedes y muchas gracias Roberto por invitarnos a participar en este evento primero que nada yo quisiera felicitar a todos los participantes y a todas las escuelas porque esto sí resulta en un gran esfuerzo de todos y porque alcanzamos a ver todos verdaderamente el entusiasmo en la participación y reconocemos que bueno estamos rompiendo récord con más de 90 trabajos sí fue un trabajo muy laborioso el recorrerlos todos el analizarlos el poder también ver que empataran con los propósitos de este concurso que es hacer ciudad y hacer ciudadanía y creemos que la mayoría de los proyectos bueno no hay proyecto ideal verdad ni perfecto pero en todo sí se buscaba ese espíritu esa búsqueda de hacer ciudad hacer espacios públicos y yo creo que cada uno de los que participamos como parte del jurado reconocimos el esfuerzo de cada uno de los participantes buenas noches a todos quisiera hacer nomás unos señalamientos o directrices sobre el polígono este polígono tiene una hectárea y tiene algún desnivel básicamente va de norte a sur y tiene está circundado prácticamente por todas estas calles que ya mencionó el arquitecto Chapa sin embargo el único acceso vehicular que tiene el predio es por la parte de Félix Gómez por la parte poniente tiene además un acceso peatonal muy importante que es de esta plaza que le llaman la plaza mirador de fundidora hacia el poniente para que siga siendo parte integral del polígono que le llaman fundidora 2 que en la historia fue el predio donde estaba la fábrica minera industria minera Peñoles entonces este hectárea junto con otras 26 conforman el polígono de fundidora 2 que se llama conjunta 27 hectáreas otra cosa que quiero decir es que todos estos terrenos más los que están aquí circundando esta isla o este polígono en el plan de desarrollo municipal tienen uso de suelo de valor cultural que significa eso que puede haber residencial que puede haber servicios que puede haber comercial ligero muy restringido existe un comité algunos de los arquitectos que están aquí son parte de este comité o han sido y autoriza el municipio lo que se va a construir aquí bajo esas premisas por último quería decir yo que si bien todos estos arbolitos que se ven aquí son pequeños y son factibles de trasplantar hay un mogote aquí muy claro de unos árboles más adultos particularmente hay un par de alamillos muy grandes que no sé si todos los participantes lo respetaron o dieron una solución para esa parte por mi parte es todo Lesslie Buenas noches a todos debo decirles que fue muy interesante haber participado como jurado soy presidente del colegio de arquitectos y gracias por la invitación Roberto muy agradecido por tener esta oportunidad de participar y expresar la experiencia que tuvimos en este en este concurso vamos a llamarla así esta competencia veo me sorprende gratamente cómo se manifiesta como decía aquí la arquitecta el entusiasmo que se manifiesta en los trabajos en la presentación sobre todo en cuatro rubros principales que fueron el fundamento de nuestro juicio es el concepto lo ambiental la función y la presentación en la presentación veo que ha habido mucho desempeño mucho avance en los medios de representación cuando a mí me tocó estudiar era estar dibujando rayita por rayita ahorita gracias a los medios cibernéticos la presentación la veo ya muy profesional los felicito a todos los que participaron en esto fue un poquito difícil decidir cuáles eran los mejores trabajos todos eran muy buenos pero si fuimos haciendo una labor muy expedita muy rápida porque fueron como lo dijo la arquitecta fueron 39 39 presentaciones mínimo había tres láminas por cada uno y estuvimos a la vuelta y vuelta y vuelta recorriendo teníamos que regresarnos para sentir a ver cuál era el que mejor cumplía con estos cuatro conceptos básicos de nuestro juicio ya obviamente se pronuncia un ganador yo creo que todos estuvieron muy bien pero evidentemente que uno de ellos reunió las características las condiciones para ser premiado por el número uno los felicito nuevamente me sorprende vuelvo a decirlo la creatividad la competitividad el profesionalismo que ya empiezan a demostrar nuestros jóvenes estudiantes y sobre todo felicito a los maestros que han venido promoviendo esta participación porque entrarle a un concurso hay que traer muchas ganas hay que traer mucha dedicación mucho tiempo mucho esfuerzo felicidades buenas noches mi nombre es Javier de la Fuente soy el presidente de la sociedad de urbanismo región Monterrey para los que no me conocen muchísimas gracias a los organizadores a la academia por haberme invitado la primera vez que me invitan a este concurso como jurado para que dé mi opinión les comento que me gustó mucho la aproximación que tuvieron varios proyectos a la manera urbana que es mi especialidad Félix Hugo Gómez como ustedes saben en su momento la línea 3 del metro que en realidad es una prolongación de la 2 tendrá gran movimiento por esta zona algunos de los participantes consideraron esto algunos otros no sin embargo es muy interesante saber que se tiene un mercado potencial muy grande que se tendría en caso de tener una de las estaciones ahí proyectadas es un mercado cautivo para lo que se pudiera aprovechar ahí en ese predio ya lo mencionaba el arquitecto Roberto que se tomaron algunos conceptos de Sergio Fajardo en su momento Sergio Fajardo si no me equivoco menciona que hay que hacer lo mejor para lo que menos tienen creo que este es un ejemplo muy bueno para el proponer usos alternos o complementarios de los que ya cuenta el parque fundidora muchísimas gracias nuevamente a la academia por haberme invitado felicidades a todos los estudiantes me dio mucho gusto ver que se están haciendo propuestas para el espacio público como ustedes saben nosotros en nuestra nuestro estado carecemos de un espacio público de calidad la diferencia entre nosotros y otras ciudades es el espacio público tenemos leyes que regulan el espacio privado y sin embargo lo que sobra viene siendo el espacio público no se le da mucha atención me da mucho gusto de veras se los digo que en sus proyectos gran parte de los espacios eran públicos para peatones accesibilidad universal muchísimas gracias hola buenas tardes noches yo soy Fernando López académico de mérito de la academia expresidente también he colaborado en varias ocasiones con Roberto Chapa en la promoción y en la selección de temas y programas Roberto Chapa ya saben que lleva 16 años en esto al escoger el tema deliberadamente había una intención de no dar muy hecho un programa para dejar mucho espacio a la propuesta en lugar de trabajar sobre un encargo de muy determinado lo que se busca es que ustedes estudiantes desde ahí desde la trinchera donde están ahora pues se avienten sean sean los que proponen cosas ¿no? tenemos la la certeza también de que debe ser coherente y debe ser posible llevarse a cabo eso ya depende de quien propone pero no teníamos una expectativa de de edificios por ejemplo tal vez tal vez podía proponerse algo sin representar mucha edificación o masa edificada estamos en un espacio verde muy importante que se ha vuelto el corazón de la ciudad y que podemos leer que tiene una actividad en este momento pero también podemos leer que podríamos ofrecer otras actividades en estos terrenos que se proponen de tal manera que deliberadamente es abierto también se ha trabajado en años para que este premio se enlace en el programa académico esta vez creo que se ha conseguido bastante de manera que había semestres de diferentes universidades enfocadas en el concurso también pues se deja experiencias para reflexionar hasta dónde está el arquitecto actualizándose en producir espacios verdes en producir espacios humanos en producir espacios públicos independientemente de que haya edificación pocos pisos muchos pisos etcétera era un proyecto evidentemente de vida pública que podría ser un nuevo detonador de ese pequeño espacio en ese terreno específico que hoy por hoy forma parte de los terrenos de Funidora y de Santa Lucía sin embargo está aislado y la propuesta era cómo conectamos este terreno con el resto del paseo de Santa Lucía queda pues también esa tentación de cómo se le pide a un arquitecto hacer una propuesta donde se construía poco tal vez pero queda eso como mensaje de que no todo lo que veramos en el futuro muy próximo se trata de hacer un edificio de 10 pisos de 20 pisos no era un concurso de masas no era un concurso de metros cuadrados también igualmente muy gratamente la sorpresa de más de 90 inscritos los trabajos entregados cada vez es bastante mejor y la nivel de presentación de descripción de proyectos y bueno pues estamos muy contentos de haber recibido esa participación de ustedes con esa calidad y pues también igual que ustedes ya queremos saber quién es el autor de los se seleccionaron algunos trabajos primero y hubo varias rondas hasta llegar a algo que algunos o sea los seleccionaron para exponerse pueden pasar no sé hasta cuánto va a durar esta exposición pero que no la haya visto por lo menos puede aprovechar hoy mismo y de eso subo ya lo que vamos a saber en un momento que yo creo que ya lo están esperando muchas gracias gracias bueno este también por mi parte la experiencia que he tenido a lo largo de 16 años de concursos quizás en el primero participaron 10, 12 estudiantes equipos de estudiantes y ahora 95 nos habla no solamente de un aumento cuantitativo sino también cualitativo realmente se ve una evolución en la enseñanza de la arquitectura y la calidad de los trabajos que se generan dentro de las escuelas eso por mi parte me da mucha esperanza de que el futuro no de la arquitectura en general sino el futuro de la ciudad y nuestra participación en ella esté asegurado con la calidad profesional que ustedes van a representar yo en lo personal los felicito a todos los participantes a saber quién ganó quién perdió quiero decirles que todos ganaron todos ganaron porque todos se ve de veras es sumamente difícil escoger tres trabajos de 40 a 50 que son muy buenos trabajos los felicito a todos participantes estudiantes maestros directivos por el gran valor que significa contribuir con una tarea que fundamentalmente es un interesarse por los demás por su ciudad por sentir que algo podemos hacer desinteresadamente por hacer de nuestro mundo algo mejor estimados jóvenes arquitectos algún día seguramente los veremos notables miembros de este cuerpo académico queremos que sea nuestro relevo en esta tarea que será tan larga como la vida de todos nosotros muchas gracias por su participación y ahora cedo la palabra al arquitecto alexandra para que haga ya el anuncio de las premiaciones gracias antes de este anuncio no sé si alguien tiene una pregunta para nuestros miembros de jurado sería interesante que pudieran cuestionar ahí o preguntar sobre el tema del concurso alguien quiere preguntar algo o cuestionar o complementar la información hola buenas noches quería preguntarles si considera si consideraron el nivel de los trabajos la calidad de ellos no como estudiantes como cualquier despacho de arquitectos de aquí de la región en cuanto a su calidad y la presentación no había dicho no había dicho mi nombre antes soy Celia Redondo académica emérita del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura y pues lo que vimos comentamos entre el jurado que la verdad la calidad de casi todos los proyectos fueron muy buenos 95 muy buena calidad de representación pero vimos aproximaciones sobre todo unas que se inclinaban hacia más espacio construido y otras a más espacio abierto o más espacio público verde porque los otros configuraban más bien plazas y la misma ciudad tiene su memoria y si ustedes hicieron un análisis del sitio como todo buen arquitecto debe de hacer y ustedes vieron ahorita las fotografías del predio ustedes ven que ese predio realmente corresponde al mismo Paseo Santa Lucía y si ustedes hacen análisis histórico como nos recomienda Aldo Rossi de lo que es Monterrey o que fue Monterrey y Peñoles antes era también un espacio abierto no está configurado dentro de la traza urbana de la retícula del centro entonces la misma vocación del terreno iba pidiendo que se integrara al mismo Paseo entonces esas fueron las aproximaciones que vimos y los criterios nuestros se inclinan más a quien respeta más ese tipo de premisa Muy directa la respuesta es que la expectativa es de un estudiante y de una propuesta a un nivel digamos conceptual lo dice la convocatoria es decir no se esperaban proyectos detallados lo importante a evaluar era qué estás proponiendo propongo un centro cívico tal o cultural tú decías qué propones para que este lugar tenga vida para que se conecte con el Paseo Santa Lucía y también sea respetuoso del contexto en el que está y sobre todo del verde conscientes de que son trabajos de estudiantes sin embargo pues con la intención de decir y de ir oye a quien le corresponda escuchar aquí hay propuestas de lo que puede pasar aquí no era una idea hay diversa y lo escogemos era muy serio conscientes de que sí son estudiantes pero no por ello tampoco digamos menospreciar es un trabajo profesional en el nivel en el que están y también queda muy claro que no es un trabajo de imágenes o a veces hay una imagen render que puedes ir con pues con alguna finta no la idea es estudiar y ver qué se está planteando no sé tal vez hay un trabajo que pueda tener mejor representación o mejor habilidad para representar pero se estudiaba la propuesta y el proyecto no el dibujo pues gracias contestando la pregunta sobre no por el hecho de que sean estudiantes consideramos que íbamos a ver un trabajo así de escuela realmente vimos una representación de mucha calidad yo considero que a un nivel muy profesional me tocó participar en la entrega de diplomas ahí está bien bueno me tocó participar como presidente del colegio regresar a mi alma mater de hace 47 años que salí ahí y entregar 184 diplomas de 184 estudiantes la mitad el 50% mujeres les aplaudí por ese entusiasmo que están mostrando las damas en participar en nuestro oficio en nuestra profesión yo creo que ahí hay mucha sensibilidad mucha expresión yo también considero que aquí el premio también va para los mentores o sea para los maestros que constantemente fomentan esta participación en los estudiantes y esto es un premio muy merecido porque vuelvo a repetirlo participar de un concurso inclusive lo sabemos ya como profesionistas que entrar en una competencia hay que tener mucha disposición muchas ganas por otro lado a mis hijos les he comentado siempre que nunca dejas de estudiar siempre tienes que estar actualizándote en todos los medios sobre todo nosotros como arquitectos yo no aprendí ya a manejar la autocad pero sí sé dibujar y tenemos quien nos asista en eso pero el enseñarlos también a entender el concepto de lo que se va a manifestar como lo decían ahorita los conceptos de este arquitecto Fajardo pues se captaron muy bien me gustó mucho también lo audaz en alguna de las formas que si no fueron los primeros lugares pero al menos se está perdiendo el miedo a representar algo que nos nace del corazón nuestro oficio es pasión es entrega es artistas entonces ahí vi el reflejo y a esa temprana edad sinceramente me quedo sorprendido muy gratamente muchas gracias gracias bueno voy a pedir a los señores panelistas pasen a sus lugares vamos a continuar con la entrega de los premios gracias muchas gracias Roberto por tu esfuerzo y trabajo para que todo salga correctamente en todo el proceso de este concurso quiero decirles que el espíritu es este debemos de competir y competir constantemente para saber dónde estamos lo que valemos y nos hace cuestionarnos y progresar obviamente no siempre ganamos hay épocas en las cuales podemos ganar muchas cosas y otras donde pasamos uno o dos años sin ganar concursos nos ha hecho cuestionarnos mucho en la oficina el hecho de repente de ganar dos o tres concursos enseguida y tener dos años después donde no ganamos ni un solo concurso nunca hay una verdad en ese tipo de cosas y no sabemos quiénes son los jurados que todavía es mejor porque nos obliga a tomar un riesgo y creo que las competencias son para esto empujar un poquito más nuestra mente y ver hasta dónde ya podemos nosotros empezar a crear o a proponer y eso es lo que suscita el interés de nuestra profesión es no sabemos cuándo empezamos y este espacio intelectual es fantástico y todos los días hay que esperar que nos toque el hecho de poder crear y trabajar sobre proyectos los concursos es justamente parte de nuestra profesión y deben de iniciar esto desde que están estudiando y progresar y luego aprender a competir como profesionales y eso es fantástico lo van a ver es una profesión muy rica donde la pasión es la palabra que nos mueve todos los días enseguida gracias enseguida vamos a premiar a los tres primeros lugares del gran premio empezando por el tercero les voy a pedir que cuando ya estén nombrados pasen aquí con nosotros al final del nombramiento en tercer lugar tenemos el equipo número 40 de la UNL con el maestro asesor Ricardo Lascano y los alumnos Edgar Omar Castro Legorreta Ricardo Alonso Mata Sánchez Eric Alejandro Gauna Pérez Edgar Alejandro Fernández Cardenas y David Eduardo Martínez Luján muchas felicidades pasen por favor jóvenes muchas felicidades gracias Pues, otro aplauso, por favor. Muy bien. En segundo lugar, tenemos el equipo número 47, también de la UNL, con el maestro asesor Humberto Montemayor y los alumnos Ana Carolina Cruz Molina, César Alberto Chávez Cruz, Lisa Valeria Gómez Garza, José Alberto Jasso Bustos, Héctor Everardo Villalobos Báez, Karen Ivette Kimbash Urquiza. Unos aplausos, por favor. Felicidades. Pues, y pasamos al primer lugar. Muy esperado. Es el equipo número 87 del TEC de Monterrey, con el maestro asesor Karsten Krohn, que está este semestre como maestro de intercambio de Alemania, con los alumnos Liz Valencia Flores, Gerardo Ancer Gómez, Salma Denise Regalado López. Felicidades. 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 Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Buenas vacaciones. Invito a los del tercer lugar, por favor, que pasen con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible que el capítulo Monterrey siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura. En especial a los amigos de la academia por su constante apoyo. Nuestro próximo evento será el 6 de junio del presente año. Teniendo el honor de presentar a Michelle Rochkind. Les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en las redes sociales en la página de la academia que es www.anamti.org. Siendo las 8.20 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos y buenas noches. Los invito aquí, por favor, para tomar la foto. Todos, nos apretamos tantito los que participaron. Los invito aquí, señor. Muchas gracias, señor. 군 Gracias por ver el video.